Quien nunca amó Jamás podría comprender Que si se vive por querer También se muere por amar ¿Cómo entender Que hay una piel del sin sabor Que sabe aquel que nunca amó ¿Cómo es un triste despertar? ¿Quién nunca amó No puede hacer La evaluación Ni desangrarse de pasión Por esperar Que se le quiera Para querer Hay que enfermar De soledad Y dividir por la mitad A nuestro propio corazón Y florecer Y no ser flor Quien nunca amó Puede morir Sin conocer Un mar de sal Un sol de miel Triste de aquel Que nunca amó No puede ser Pero hay que enfermar, desolgar y dividir por la mitad a nuestro propio corazón. Ni florecer, ni no ser flor, quien nunca va, puede morir sin conocer un mar de sal, un sol de miel. Triste de aquel que nunca vio.